hola amigos bienvenidos al evento de halloween salvar el transilvania, hundir a rasputín, que tal amigos? bueno, un poco de suspenso, post terrorífica, bueno, estamos en un gameplay donde tenemos el evento de halloween, donde hay que llevar al transilvania al portal y defenderlo de rasputín, acá un pequeño, una pequeña replay de una partida que hicimos y les voy a pasar a explicar para aquellos que no la hicieron, sé que estoy llegando tarde para algunos, pero bueno los tiempos no me están dando, así que como el evento es por halloween, ya tenemos halloween encima, así que paso a explicar acorazado, que haga focus a las catapultas, no salga del círculo del transilvania y si no hay catapultas activa que haga focus a los barcos crucero, que se quede en la retaguardia del equipo, su misión es jugar full HE, o sea full explosivo incendiar todo barco que se acerque al convoy, si no hay barcos que ataque al catapulta, pero siempre detrás del transilvania o fuera del círculo, siempre en retaguardia, después tenemos destructores, en este caso yo llevo acá un destructor se tiene que quedar fuera del círculo, sea delante o detrás del convoy, su misión consiste en matar la mayor cantidad de barcos posibles no acercarse al barco a menos de 6 kilómetros, si llegan con los destructores, al final es posible ganar que es lo que vamos a ver en esta replay y un consejo rápido, dice Rex, monten banderas y mejoras en los barcos del transilvania para tener más posibilidades de ganar bien, más o menos esa es la guía rápida que tiene el amigo Rex, que es el community manager de nuestra comunidad consejo mío de Franco, siempre echar humo sobre el transilvania para no ser detectado en este caso, hemos echado humo para que no se potee al transilvania, así que estamos con eso, como verán bueno, ahí ya está muerto, estaba roto la catapulta bueno, les recuerdo también que tenemos un próximo evento que ya lo estaré anunciando en el final del video eso es para que todos sepan de que estamos como estamos bueno, como ven acá la labor principal del destructor es matar la mayor cantidad de barcos dentro de... antes de que entren al círculo del transilvania hacer la mayor cantidad de focus, aprovechar un poco las mejoras de humo de cura en este caso hemos quedado un poco débiles pero vamos a seguir dando pelea de a poquito lo ideal es llegar siempre cerca del portal sin que nos maten sin que nos maten y el acorazado normalmente tiene que ir fucoseando a las catapultas que son las que mayor daño hacen recuerden recuerden que los si caza lo único que disparan son con su secundaria o sea que se tienen que acercar mucho al transilvania para poder disparar si no, de otra forma no lo hacen bien acá como verán aceptamos un daño hay que hacer un buen daño para que valga la pena y recibir una buena cantidad de créditos ya llevamos unos dedos 5 inundaciones 7 impactos de torpedo 5 perforaciones y acá ya nos tenemos que ir acercando a transilvania porque estamos muy atrás la retaguardia acá en esta parte por atrás nos van a aparecer algunos y cazas en esta partida les digo una cosa fue la primera y salió espectacular bueno estuvimos grabando con Franco una partida cada uno una partida cada uno una partida cada uno y esta en la primera que hicimos salió bueno ven ahí el el crucero tiene que ir haciendo focus sobre en si casa y incendiarlo lo mayor posible y nosotros ayudamos un poco me estoy tomando unos mates bien hay que destruir a los y cazas que se van arrimando no darle mucha bolilla a los que vienen por detrás ah esto es importante en la base de la catapulta es donde mayor daño se hace si ese jacal o sea acorazado aliado estuviera haciendo focus sobre la catapulta sobre la catapulta que está a la izquierda donde estoy disparando ya se hubiese ido hace rato ya la hubiese perdido hace rato ella está impactando sobre sobre la piedra bien se destruyó una catapulta con un toquecito contra el Transilvania hay que tratar de mantenerlo oculto ahí echamos humo para que no lo espoteen bien hay que aprovechar el DPM que tienen los torpedos que es apenas 20 segundos de recarga para alargar la mayor cantidad de torpedos y así hundir como en este caso vamos vamos sumando bien acá como alargamos la cura estamos cubiertos un poquito ven los sin casa se arriman y empiezan el rango que tienen de secundarias es grande así que ahí ya apareció Rasputin una de estas no se si ahí hicimos dos y una más una baja más así que ya llevamos 72.065 de daño y ahora empezamos a fucosear a Rasputin después después al final de la batalla van a ver el daño que le hicimos a Rasputin he visto en el grupo oficial de de Warship latinoamerica hay gente que le ha hecho hasta 200.000 de daño a Rasputin bien bien por ellos nosotros creo que le hicimos 85.000 si no me equivoco ahí va de vuelta va de vuelta va de vuelta esperamos a que se de vuelta esperamos a que se de vuelta porque ya nos iba a impactar sobre el crucero amigo dos torpedos más que hay que sacar de encima el sesicasa bueno y acá ya fuimos por lo menos ayudamos al equipo a llegar hasta el final bien como ven están quedando dos cruceros un acorazado ya no quedan más destructores y esta parte final la deben terminar los amigos que quedan con vida bueno acá a Rasputin ya lo sacamos del medio no sé si vieron la mayor cantidad de daño la hicimos nosotros y remata el acorazado amigo remata acá había que sacar ese sesicasa porque si no si está dentro del círculo el Transilvania no avanza tiene que estar el círculo en verde para que pueda avanzar bien lo sacan de circulación se pone en verde el círculo y avancemos los de la retaguardia no le tenemos que dar tanta bolilla ahí ponemos GG good game bueno salió buena la partida y a la primera después que nos cansamos de hacer partida partida dijimos bueno cortamos después volvemos volvió franco y a la primera salió así que bueno bien se ganó se ganó 179.057 de daño 179.057 de daño 179.057 de daño nos ganamos la medallita de caza fantasma tercer puesto nos quedó solamente que no separara el Transilvania bueno eso porque entró un barco enemigo a al círculo ven Rasputin 85.891 de daño lo hicimos ahí nos llevamos por delante al Transilvania 10 nada más nos sacaron 561 de daño se puede ganar hasta 100.000 de crédito haciendo un buen daño y completando toda la misión un poco más 3 barcos destruidos 14 inundaciones 44 impactos 20 torpedos bien mientras ustedes ven la info que está en pantalla voy a pasar a leerles el evento que está en este momento lo voy a dejar en la descripción del video donde a partir de ya le digo sería finales de 2016 2016 vamos a estar llevando a cabo el primer torneo de clanes latinoamericano este torneo consta por el pedido que han hecho ustedes casi todos los que están en el foro saben que yo soy community contributor y y bueno estoy pasando la info acá por por mi canal ahí van a ver en el link que le dejé el los detalles completos del evento para que lo tengan en cuenta con respecto al a la página que tenemos al grupo que hay en facebook de la regulación de de clanes bueno es importante que la chequeen que la chequeen porque está buena la idea y tiene el apoyo de wargaming así que bueno ahí van a tener toda la info en en el link que les voy a dejar en la descripción y por otro lado ustedes saben que mi canal se centra mayormente en war of tanks si bien hoy hoy en día estoy centrado más en warship y voy a aprovechar este momento para hacer un comunicado las viudas del Führer el clan al cual pertenezco abre sus puertas para incorporar nuevos jugadores somos un clan argentino de argentinos y apuntamos a estar presente en las competencias oficiales de wargaming en la última competencia oficial nos fue muy bien quedamos en octavos en octavos y la verdad que con equipos de todo el mundo jugamos contra un clan inglés y bueno quedamos en octavos lugar así que fue muy importante para hacer nuestro primer torneo oficial en war of tanks estoy hablando war of tanks console en un principio en un principio en un principio buscamos gente que sea netamente argentina en un principio pero las puertas del clan están abiertas a toda la comunidad también voy a dejar el link de descripción en la descripción para que vayan y se anoten donde está el aviso hecho deberían tener el mismo uso horario argentino como disponibilidad ser un jugador habitual tener micrófono un mínimo de 50% de batallas victoriosas contar con un mínimo de tier 8 que se use en torneos o sea IS3 50-100 y algún que otro ligero como el T54LT WLT Ledwig para ser más exacto y después algunos que otros tier 6 y 7 bueno que tenga ganas de participar en torneos y quienes estén interesados deben contactarse por el medio donde voy a dejar el link con nuestro capitán el bostero 10 mi amigo Gustavita así que bueno aproveche este video para pasar esta info y como saben ya estaré subiendo nuevamente videos en War of Tanks no me he olvidado sino que como community contributor de warships latinoamerica me lleva bastante tiempo y bueno nada bueno eso es todo amigos si les gusto ya saben like favoritos y nos vemos en la alta mar chau 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 más chau chau a chau chau ¡Gracias!